Amigos y señores, ya nomás lo que pasó con el Mr. Guacamole de Orange Te digo, puras fallas, puras fallas Aquí fui a echar gasolina y no eché el tapón Bueno, no cerré el tapón de gasolina Te digo, puras fallas, mira Tips Puras fallas públicas, ¿verdad? Pero bueno, este tapón en Estados Unidos te cuesta De $35 a $40 dólares Es que si no me pongo las pilas lo pierdo Y todo más A comprar uno Bueno Pero ahí vamos, ahí vamos Miren nomás Qué hermosura del río, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Santana, señores ¡Ah, qué raza tú es! Te digo, puras fallas paredes Bueno Ah, puras fallas, te digo, pues Puras fallas paredes ¡Bah! ¿Puras fallas paredes? ¿Eh? Otros $20 dólares Puras fallas paredes Arrancamos Puras fallas paredes, señores Aquí en la ciudad de Santana California Vean, vean, vean Vean, vean Vean, vean ¡Gracias! Pura fallas, ya ves, ¿cuándo das deprisa? ¿Qué? ¡Y yo! ¡Tú, caíntate! Viste, guacamole, prisas Ahí andamos deprisa Saludos, abrazos Saludos